¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 no me alcanzaría la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. Me las danza muy bonita por que escuchen. Me las danza muy bonita por que escuchen. Yo le canto la canción que me agrega entre el corazón. Mi parecita querida, eres mi amor tan inmenso como el amor de Dios. Como de su madrecita, Jesús y tu hija, las estrellas del cielo brillarán en color. Me las danza muy bonita por que escuchen. 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 Me las danza muy bonita por la vida en donde escuchen. Me las danza muy bonita por que escuchen. igas un hijo de emoción. en mi corazón. Manta linda por favor abre la puerta para que escuchen. Lo que气 sea mi canción. No muerdo. vengo a decirle que es mi reina. screena, ese corazón mi bello. En su gall titre me levanta y me da fe, que eso construye poquito escuchen. Esta vida, madrecita querida! Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores A favor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Y esa polvita La bendición de amor Profumados de alegría Y tu corazón es como Linda madrecita mía Y solo tu corazón es hoy Que agoniza la eternidad Corazón como el cristal O dichosa madre mía Como dice Que amamos con cariño En tu mecho madrecita linda Que nos brinda un pulmón Que te gritarán y nos unirá Claro que sí Bueno, bueno, llegó el momento de las palabritas Yo quiero saber quién de los presentes Nos va a colaborar con las palabras Yo quiero agradecerle a toda mi familia A mis cuñados A mis hermanos A mi mamá A mis hijos Y a mi esposa Que muchas gracias Que Dios los bendiga Los amo mucho a todos Esto es algo que queríamos hacerle Hacia rato Porque Se lo merece Pues a la mamá que es La esposa La abuela Que Diosito me la bendiga Y nos la tenga por muchos Muchos años más Sabe que la amamos demasiado Y gracias por todo lo que nos Bueno, seguimos con el homenaje del manacho Yo quiero que te lo pese a sienta Por favor No me pese a desplazarlo Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Bueno, las palabras Diverso, rima o brosa Quizás con una rosa Que no puedo decir Una cosa No sé Desde cuando llegaste Desde que mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa Y te entrego en muchas rosas La vida que me voy a quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Por haberte conocido El aplauso por favor Vámonos Y arriba 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 ¡Fuerte! 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 Igualmente tú, acompáñame por favor, vas a elegir a otro mariachi, de la cintura por detrás, ya están los chicos esperando a juiciosos por ustedes, a ver, me falta una más, listo, a ver qué tal este ladito, buenas, acompañas, a ver, alguna de ustedes, si lo hizo, venga, venga, excelente, bueno, quedas una vez elegir un mariachi, miren, ya ya inició el de Guillavín, de la cintura por detrás, me falta uno por este ladito, y me pone que me falta el otro, y venga la reina de la casa y me acompaña acá en el centro, listo, y dice, junto de escuela palma, 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 palma. Y que empezó la fiesta, esta noche va a haber, mañana me enseña que esta noche dice, rucho, serrucho, serrucho, que le voy a dar, serrucho, 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 que yo soy el que le pula, placa, 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 placa. Yo soy súper pintero. Yo soy súper pintero. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, bueno. Ahora los vamos a ver del casito, del ladito de cada mariachi. Chicas, vamos a intentar hacer el zapateo mexicano que acaban de ver hace un momentito. ¿Listo? Quién dice mariachi. ¡Vámonos en Colombia! Igualito el aplauso para ellas. ¡Vamos a ver con el baile del perrito! ¡Vámonos en Colombia! El baile del perro. Quiero bailar el ajo. Quiero bailar el ajo. Quiero bailar el buhau, 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 buhau. El baile del perro. Quiero bailar el ajo. Quiero bailar el ajo. Quiero bailar el buhau, 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 buhau. Y en mis días y en mis noches, el barrumo me despierto y suena su contento y yo digo... ¡Uy! ¡Uy! Y en mis días y en mis noches, el barrumo me despierto y en mis sueños se contiene... ¡Uy! ¡Uy! A ver, ¡cómo dice! ¡Uy! 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 Cuando llega un momento entonces, en que nos despedimos, hoy le regalamos el encime. ¿Qué dicen ustedes? Nos despedimos. El encime. El encime. A ver, pero pida la otra entonces. Fuerte. ¡Otra! 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 Eso, con ánimo, con ánimo. ¡Otra! ¡Otra! Y la reina de la casa va a elegir la canción. ¿Ve canción en especial? ¿Quieres escucharla? Alguna que te guste. Por allí tenemos el regalo de un hijo. Mátalas. La venia bendita. El camino de la vida. Y la crea que sí vamos con esto hermoso. ¿Para ti qué dice? Así. Es como el viento va pasando, los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados, mientras sus manos traen la distancia. ¡Otra! 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 ¡Otra!